Por muchas veces, usted puede pensar que Dios se ha olvidado de usted, porque las circunstancias contradicen su fe. En estos momentos difíciles, busque cerrar los ojos para toda adversidad y vea con los ojos de la fe las promesas de Dios. Esto acontece siempre que oramos. No desista de sus ideales. Los sueños que Dios sembró en su corazón, Él mismo los realizará. Todo es cuestión de tiempo. Recuerde, el Señor realiza los deseos del corazón de aquellos que de Él se agradan. Iglesia Universal del Reino de Dios